Bien, este taller lúdico-teatal, como lo llamamos, parte de una necesidad de la biblioteca de San Carlos Sur por agregar nuevos espacios y nuevos talleres para todos los socios y la comunidad de allí. Así que se comunican conmigo, también yo tenía muchísimas ganas de trabajar allá y empezamos a pensar, digamos, de alguna forma cómo vincular el teatro con la literatura que es lo que mantiene una biblioteca. Así que surgió este taller en conjunto con una profesora de lengua y literatura y juntos comenzamos, digamos, a trabajar el teatro a través de los cuentos y de diferentes ramos de la literatura. En el comienzo ya el espacio no es el de la biblioteca, sino que ustedes ocupan otro espacio común dentro de la localidad. Claro, como necesitamos espacio para poder movilizarnos, porque el teatro es cuerpo en acción y la biblioteca aún no cuenta con un Zoom. Por suerte la comuna, apoyando siempre la biblioteca y el proyecto, nos cedieron el lugar de su Zoom comunal. Así que ahí tuvimos las instalaciones necesarias y la comodidad para trabajar con todos los niños. Exacto. Es un lugar amplio y poco a poco fueron anexando lo que necesitaban. ¿Tienen un escenario que, bueno, pueden utilizarlo para este fin? Sí, sí. Ahora el escenario nuevo que agregaron, porque, bueno, la actividad está funcionando. Los chicos fueron siempre, algunos fueron, probaron, dejaron, pero siempre hubo un 12, 11 niños. Y es un número importante para un pueblo. Así que anexaron el escenario y los chicos estaban muy contentos. Y ahora, luego de esta actividad que hicimos, vamos a comenzar seguramente con el proceso de una construcción de obra para que después, al fin de año, como muestra final, toda la familia y la comunidad pueda ir a verlos. Exacto. Que en definitiva es lo que uno quiere a través del teatro poder mostrar lo que fue haciendo. Contanos un poco esta experiencia en particular que comenzó, donde este grupo de teatro de niños sale a las instituciones y arrancaron de qué manera en el Jardín 337. Exacto. La idea surge como empezar a conectar también la biblioteca con otros espacios y también por motivación propia de los chicos que siempre piden salir también a hacer algo nuevo. Así que construimos una biblioteca móvil con unos carritos. Los chicos lo pintaron, se armó como esta especie de biblioteca viajera. Buscamos unos libros, seleccionaron unos libros de la biblioteca y además construyeron su propio libro con cuentos creados por ellos. La idea era resignificar los cuentos clásicos, las típicas historias que a veces tienen como unos mensajes bastante desactualizados para la realidad de hoy, para cómo vienen los chicos mucho más de mente abierta. Así que la caperucita pasaba a ser una caperuza rebelde, el lobo no era tan feroz, la blanca nieve se cansaba de ser princesa y ellos se motivaron muchísimo. Incluso salió uno que es muy divertido que es el Drácula que le tiene miedo a la sangre, quiere ser vegetariano. Y a partir de esos cuentos se crearon dos pequeñas escenas en donde fuimos al Jardín Los Pioneritos, que además nos recibieron muy bien y muy predispuestos a visitar las tres salitas de 3 a 5, contándoles los cuentos y haciendo las escenas. Exacto. ¿Qué opinaron los niños, los que están en este taller de teatro, de poder hacer esa presentación? ¿Y qué vieron ustedes en este ida y vuelta con el público de los más chiquitos? Sí, es increíble lo que sucede con los chicos de las edades de primaria, que son los que asisten al taller, que frente a niños más chiquitos se paran de otra forma y les gusta ser observados por más chiquitos, porque siempre están acostumbrados a que sean los adultos los que los estén mirando. Y a que eran más chiquitos entonces lo tomaron con una potencia tremenda. Y los chiquitos estaban re contentos, es más, a veces algunos ni sabían de que estaba el taller o aún no conocen la biblioteca, así que se despertaron un montón de actividades que en el jardín van a hacer como visitar la biblioteca, tratar de incentivar el teatro. Pero estos talleres habilitan también que estas pequeñas disciplinas y estos espacios vayan como abriendo caminos. Bien, qué importante también, seguramente ustedes lo ven así, este trabajo interinstitucional, que ustedes a través de lo que hacen puedan salir a mostrarlo a otros lugares. Sí, totalmente. Es increíble cómo se van tejiendo como unas redes de trabajo en donde la comunidad se va apoyando y las instituciones también en que el pueblo crezca y que algún día todos estos espacios sean completamente cotidianos en las posibilidades que tienen los chicos. La mayoría de los alumnos que asisten al taller vienen de la escuela primaria de San Carlos Sur, a la vez pasaron por el jardincito, ahora estaban muy emocionados por ir al nuevo jardincito, eso es lo que los motivaba, el nuevo espacio. Y también la idea es ir buscando otros, a lo que queda del año, otros espacios donde también ellos puedan llevar esta actividad. Bien, o sea que es un poco el objetivo hasta finalizar este 2018. Sí, la idea es poder ver si podemos visitar alguna otra institución, ver de la tercera edad o algún espacio un poco más en donde se encuentre con otro público también. Contanos un poco, Nesa, para finalizar. ¿Cuántos niños hay en el taller? ¿De qué edades? Bien, tenemos hoy en día, ya hay una niña también que sigue yendo al jardincito, o sea que de 5 años a 11 hay una diversidad de edades y hay 12 niños. Así que bueno, ahora vamos a empezar con el proceso de armado de obras seguramente para el cierre de noviembre de diciembre. Bien.